Una joya en realidad, quiero una joya cara. Pero te digo, ¿me compraste un brillito? Bueno, Vicky, bueno. Bueno, me dijo que sí. A ver, está comprando un brillito, tiene que estar. Para mí que sí, ve les agotado. Lo queremos aventurar arriba del escenario haciendo la coreo. Y ahora vamos a hablar de otro artista que la está rompiendo en España, pero además anunció su gira para Estados Unidos. A la voz de El Duco, de Duki, que ya anunció que en mayo se va a Estados Unidos. Miami, Nueva York. Esto es lo que está pasando con Duki, que anunció el Tour 2023. Y va a estar en Nueva York, en Miami, en Chicago, en Los Ángeles y en San Diego. Impresionante cómo la está rompiendo este artista. Que uno entiende en el mercado de hispanohablante, pero después en Estados Unidos también, porque Miami, suponete que hay latinos, pero Nueva York. Pero en Nueva York también hay una colonia latina. Sí, en todos lados. Hay en todos lados. Pero Los Ángeles, San Diego, la verdad es que es impresionante. Y ahora vamos a hablar de un artista que sí ha estado ya en todos los escenarios de Estados Unidos, que es Justin Bieber, que hoy cumple años. 29 años. Justin Bieber nació en 1999. Nació en 1994. Y lo que se filtró es que quizás podría llegar a ver una canción con Bad Bunny. ¿Por qué? Esto es para Andrea Investiga. Los vieron salir del mismo restaurante. No salieron juntos. No salieron juntos. Pero esta foto es del mismo día. Y vieron a Justin Bieber y a Bad Bunny saliendo del mismo restaurante. Y dicen que se viene un tema juntos para el nuevo disco de Justin Bieber, JB7. 29 años. ¿Comerán gnocis hoy? Tendrá la tradición de comer gnocis. No sé, acá hace calor. No, pero cumple 29 años. No cumpliste. ¿Ayer no compraste gnocis? Pero, querido 29, no es nada. ¿Sabés lo que sí es? Cumplir 50 años. Hoy cumple 50 años. Y es un disco profundo. Es verdad. Para hacer una escucha atenta. Así que te invitamos a que hoy tengas ese plan. Escuchar The Dark Side of the Moon. ¡Suscríbete al canal! Nick Wright y Nick Mason se hicieron millonarios con este disco que se mantuvo en el top de posiciones durante muchísimo tiempo. Y que sigue estando entre los discos más importantes de la historia de la música. No es un disco fácil. Es un disco para, de verdad, sentarse y disfrutar. De hecho, acá en Buenos Aires se hace mucho, se hizo mucho en los teatros ciegos y se ha hecho en muchos espacios ir a hacer una escucha ciegas de The Dark Side of the Moon. O con visuales copadas. Pero, digamos, se suele, o sea, todavía seguimos yendo a escuchar este disco y pagamos una entrada para ir a escuchar los lugares. Mirá que siempre se descubre algo nuevo. Y ahora vamos a hablar de My Desiru. ¿Festejaremos los 50 años de Endless Summer Vacation? Él dijo que todavía no salió. Veremos. Ella sigue revelando datos. Flowers ya es un mega éxito. Pero se viene muy pronto este mes el nuevo disco. Sí, pero solamente para eso. Vamos juntos. Vamos juntos, ¿eh? Sí, yo también. Pero primero vamos a clavarnos una porción a la meseta. No, Daniel, después de la porción a la meseta no puedo ni... La meseta es para bajonearla después del boliche. Ah, después del boliche. Claro. Ok, ok, ok. Me encantó, me encantó. Al revés, no. No te podés mover, Capominosa. Tienes razón, si lo clavamos...